¿Estoy fea o no? Lo siguiente, ¿vale? Que te calles la puta bola Cállamela tú ¡HALOON CHICAS Y CHICAS! Hoy estoy con Carla La Balloon Y vamos a hacer un reto que nos acabamos de inventar De... ¿De qué te rías? No sé, a... Un reto de modificarnos las caras Yo le voy a modificar a ella y a mí En la vida real, no, evidentemente ¿Cómo que no? Sí Yo voy a evitar A esta bellísima Caleta Esta bellísima vena Pues la primera, vamos a hacernos Que nos parezcamos a alguien famoso Alguien famoso, dibujos animados, lo que queramos ¿Vale? ¡Venga ya! Tío, lo he hecho tan mal Yo también ¿Tan mal? Vale, va, ¿quién empieza? ¿Quién? Es... ¡Dobby! Era demasiado padre y le he puesto soy en el folibre Pues sí Que no sé ni siquiera si dice esa frase en la peli, pero bueno Harry Potter no puede volver este año a Hogwarts ¡Están pasando las cosas más horribles! Vale, pero... ¿Tienes que viento? ¿Eh? ¿Por qué no te contrataron? Era demasiado alta para hacer ese papel Ah, no, un momento Demasiado bajo Venga, ya está ¿Sailor Moon? Sí ¿Sailor Moon? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que te llevo los dientes podridos? ¿Por qué me los pintas de blanco? ¿Sabes? ¿Qué fea? No enreditas más nada ¡Qué mona, mi amor! Me la voy a poner divertida En Instagram y yo en mis redes sociales ¡Niii! Pues reto dos Ponernos lo más... No, pero feas En plan que sea posiblemente humano Sí, ¿no? Mejor Así hará más gracia Sí Sí, ¿no? O que sea inhumano Inhumano, tía Vale, va Va, sí, sí Va, va, ya Ya está Tía, es que ahora Ahora después de hacerte esto Te ve tan guapa Venga, va ¿Tú? ¿Parada? Sí Estás guapísima A ver Tía, pero qué asco Joder Me parezco como una especie de Mr. Bean No sé, como algo Lo tío es más irreal Sí La verdad Dios Dios Me ves guapa ahora No sé si se ve la diferencia Y además tiene como una sonrisilla así Estoy orgullosa de mi empresa, ¿sabes? Digo que en realidad las cejas las tengo así Eso es lo gracioso Bueno, pero ahora no Así que tiempo Joder Oye, un momento Yo podría haber sacado un moco realmente de aquí Realmente sí O sea, menos mal que no va a bañar la sorpresita Vale, venga Tercera prueba Modificarnos un poquito La otra tiene que adivinar si lo hemos modificado o no ¿Vale? Tres, dos, uno Ya Claro, si no la modificas harás ver que sí No mayas No sé No maya No maya No maya No maya No maya Porque te conoces a ti Porque he hecho en plan Mira, mira Vale, va Yo Tío, me has fetalgo a la boca Es como expandido los dientes, ¿no? No me dirás que soy así de fea No me has de fea No, vale, digo, no me asustes, tío ¿Esta, no? No El ojo Este de aquí Sí Bueno, es lo Se agranda un poco ¿En serio? Joder, sí que tengo los ojos pequeños, tío Qué asco No es que, tío, yo Yo ya no quiero venir aquí Es que no quiero No me voy a limpiar Porque va Para que me haga sentir mal Es que... Siguiente reto Parecernos a la otra ¿Vale? Yo me tengo que parecer a ti Tú, a mí Ya Qué gracioso Eh, si más no Complicado Si más no Si más sí Ya eso ya Ya, sí, bien Vale, primero Sí, venga Tía, por favor Tú no eres así De las diez Ay, ay, ay Ay, ay Qué curiosidad Tía, semblas la Rihanna, grande ¿Eh? Me ha gustado esa Me ha encantado Súper realista Pues ahora tenemos que hacer Un dibujo cartoon Sexy No sé qué quiere decir dibujo cartoon ¿Qué me he querido diciendo esto? ¡Ya! ¿Ya? Sí Dios, pero esto ¿qué es? Si parezco de monstruos S.A. ¿Sabes de cuando le ponen a la máquina que le succionan los labios? Es que era así Es que es así, tía Me da un asco esa pena Ay, a mí también Sí, ¿verdad? Era sexy en teoría esto Yo no he intentado ¿Y eso es sexy? Qué asco, por favor Eres como una conejita Soy un alien Sí, una conejita Soy un alien Hola, qué fea me veo ahora Me veo como una bola Dios, tan fea soy ¿Qué dices? Ay, no me quiero ver Hola, pasa, pasa Hola 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 Se va a despedir con nosotros Es como un osito El mío ¿Qué? No ¿Qué prefieres irte? Con la cima Bien Adiós ¿Qué me amabas? ¿Perro laúvalo? ¿O calalóvalo? Adiós, hasta luego Esperemos que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos la semana que viene Pobreta y maltrato animal Adiós ¿Quién te ha dado permiso para hacer eso? Uy, es broma